¡Muy buenas a todos chicos y chicas que todos conversáis, espero que estéis bastante bien! Vamos a comentar antes del capítulo número 11, si no fue a la memoria del penúltimo capítulo de nuestro doctorcito Glenn, de nuestro doctor que le piolan siempre, la verdad, en fin, caso número 11, vamos, antes vamos a hacer un resumen del capítulo número 10, del caso número 10, que en fin, básicamente nos hablan de Meme, si no fue a la memoria de Meme, en el cual el ciclo, es un ciclope, parece ser que está enamorado, si no sé también, o se pone nerviosa a ver humanos, mejor dicho, se pone nerviosa a ver humanos, o a gente, los dos ojos como dice ella, pero bueno, en fin, es súper moda, súper linda, dice, ah, me he visto todo, ah, me he visto las panchas, ah, no me voy a cazar, ah, o sea, súper, en plan, asustadiza, y todo, ¿sabes? Esto es vergüenzoso, básicamente podemos decir, pero en fin, Sky sigue con lo de, es mi destino o tengo que morirme, ha hecho todo lo que ha podido hacer, así que, vale, pero bueno, en fin, también vemos un poco el pasado Sky, que cuando llegó dijo que los ciclopes no usan sus cualidades para hacer armas, sino para usar herramientas para, ¿cómo se llama?, para los hospitales y todas esas cosas, y nada, vemos que meme se le da, le dan el, esto, la misión de, haz las, las agujas para coser y todo, algo así, que no recuerdo que era, pero encontrar el poder, encontrar el poder, al final se ha quedado enfermando, Glenn descubre por qué se enferma, no sé qué, no sé cuánto, en fin, genial, luego también vemos a Kunai, que es verdad que sentía celos, porque en plan, yo quería que la mema no se hace, pero, para año este aquí, pues bueno, vale, ok, en fin, tienen todo listo, está todo listo, está todo preparado, están, vamos, lo tienen todo, ahora mismo, ya tienen todos los materiales, todas las cosas, lo único que falta, lo único que falta es que Glenn convenza a Scuddy, es lo único que falta, ya tienen los materiales, ya convenció a la doctora, tentáculos, solo falta convencer a Scuddy para que hagan la operación, con lo cual, lo malo es que ya me spoilearon, porque dijeron, eh, la operación, o algo se llama el capítulo, y tú dices en plan de, y salen imágenes y estoy en plan de, ah, pero puedes haber puesto otra cosa, yo que sé, para que no diga, lo habrá conseguido, no, no, no lo sabremos, pero ya me lo firmas, así que si lo he conseguido, otra cosa es que salga viva o no, en fin, caso 11, cirugía mayor de Lingor, Glenn y nosotros se están preparando constantemente para la cirugía Scuddy, Arania también estaba mejorando constantemente, bajo la guía de Glenn, pero el estrés de hacer algo desconocido, finalmente reveló su mal hábito oculto, Safen y Tisalia respondieron con cierta acción a Arania, quien lamentó no puede hacer nada, mientras tanto, Glenn visita a Scuddy todos los días y la convence de que se someta a la cirugía, Glenn intenta persuadir a Scuddy, quien piensa que la enfermedad es un deseo, de una manera inesperada, ¿puede realmente persuadirla y operarla? O sea, que va a ser jodido el trato para hacer la operación, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos por el resultado de la cosa, vale, tu pescadito se me olvidó como te llamabas, pero el resto sí me acuerdo, a ver, voy a buscar pescadito, o el pescadito, la sirena, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo, es un hombre, es de las pocas que no me acuerdo, era Lulara, ¿no? Lulara, Lulara-chan, vale, ok, pues empecemos, vale, vemos aquí un dragón, ¿podemos decir? No sé, un dragón planta, no sé quién es esto, no ha salido nunca, que yo recuerde. Luego Saffer está en plan de, saraña, saraña con Glenn, imagino que está feliz, ¿cómo está ayudando Glenn? Ay, está súper borracha, vemos a Tisalia con Saffer ahí, bebiendo ahí alcohol, 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 pero bueno, en fin. Después del duro día de trabajo, de práctica y todo, vemos a Sky siendo cargada por Glenn, ay, 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 Glenn, que te va a piolar la gobernadora, men, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, vemos aquí a un Skadi feliz y convencida de que sí que hace la operación. Vemos aquí a Doctora Tentáculos, la verdad. Esperando fuera Kunai, nerviosa, obviamente, lo entiendo, porque es tu ama. Glenn, aquí en la operación, súper concentrado y súper nervioso, bueno, más que nervioso no, está súper concentrado y serio, ¿sabes? Llorara cantando a mientras, imagino, porque claro, es otra vez que también está involucrada con Skadi, porque fue la que le dio a Skadi la oportunidad de que viviese ahí, ayudase a su familia y todo, así que, eso. Illy y Meme también las vemos ahí, viendo cómo canta Llorara, viendo cómo canta tu rival, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Quién lo diría? En fin, veremos qué va a suceder. Caso número 11, la operación de Lingua. Y justo ese petado, genial. Qué mala suerte, la verdad, ¿eh? Bueno, la operación de Lingua se va a llamar capítulo número 11, la verdad. Ya damos el nombre, pero bueno. Ahí, vale. La operación de Lingua. Vale, hemos visto a Glenn, a Goku, a Tentáculos, a Garnia y a Safen súper serios. Obviamente están concentrados ya en la cosa que quieren operar. Ya sabes, Skadi está tumbada y la van a operar. Básicamente están concentrados ya. No puede haber un error, como sabéis, un error y manda a Skadi al otro barrio. Así que, pues nada, disfruta del avance y lo comentamos ahora. Creo que me he entendido lo que ha dicho Skadi, pero bueno. Y las imágenes de las que la vimos a Glenn cargando a Skadi, creo que sé lo que puede decir, pero bueno. Pero por si acaso. Vale, vemos aquí como está diciendo a Glenn cargando a Skadi. La ha llevado a Paisa de Salud en Alta, una inglesa, un campanario. La cual, imagino que le estaría diciendo a Glenn, ves todo esto Skadi y lo has hecho tú. Y tu poder, con el poder que has hecho después de la guerra, cómo ayudaste a todas las personas. Cómo has unido el vínculo entre monstruos y humanos. Me imagino que le está diciendo eso. Claro, está emocionada y obviamente Glenn está diciendo que tienes que seguir viva. Aunque eso se siga aumentando y siga siendo la gente de feliz. Lo cual vemos a Skadi aquí sorprendida, sonrujada. Y la hemos convencido a Skadi de que quiere hacer la operación y que quiere vivir. Vale, me quiero admitir el anestesia y todo. Las cuatro están concentradas ahí para la operación. Están todos listos. Recordamos, tenemos las manos rápidas de araña. Tenemos la habilidad de Shafen. Tenemos al doctor principal. Que es Glenn. Más la otra doctora principal también que es la doctora tentáculos. Así que, tenemos. Creo que dice al final, quiero que cuides de mí o cuida por favor de mí. Algo así. Creo que dice eso, doctor. Vale, veremos qué va a pasar en el capítulo final. La verdad tiene buena... Capítulo final, perdón. En el último capítulo que tiene buena pinta. Así que, pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.